La historia comenzó con un like La busqué por la casa de su pay No recuerdo qué pasó esa night, pero Amanecí en la playa Después de parte botella Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Y que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, no lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, no lo imaginamos Pero así sucedió Y yo le dije Muévete, muévete, muévete Debajo el piso Súbelo, súbelo, súbelo Despacito Dame una vueltita Quiero ver ese culito Perreando se ve tan rico Luego nos perdimos la copa del gol Su cuerpo y el mío Entraron en calor Terminamos la playa Haciéndole amor Qué rica te veía de frente al sol Tú y yo A la orilla del mar Esta historia no se puede borrar Ni tampoco se puede contar Porque ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh, oh En la arena nos acostamos Y varios besos nos dimos En la playa frente al mar Muy rico nos comimos Esta noche la vivimos Y después de hacerle mismo Muy rico nos dormimos Y amanecimos En la arena que nos hizo de colchón El cielo y la playa eran una habitación El viento y las olas seguían nuestra canción Tu cuerpo caliente como si fuese el sol Fue un secreto que fui yo que te secó La lágrima Te daba más cuando estaba la timanta Lo nuestro estuvo bueno, muy bonito Yo me acuerdo ese día que amanecimos en la playa Los dos tiramos en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Se puso la victoria Tengo un secreto Que ese culito es mío Nadie me lo cree Antes de entrar al mar la ropa le saqué Y entre besos y besos me dijo Nadie se entera Que los amigos también se besan Así nos evitamos problemas Así nos evitamos problemas Calladito estamos mejor Oh, oh Se fumamos y detrás del humo no se ve Química en el acto estamos fake To fake Debajo la luna en mi zoom show Con el del espacio se fugó Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Y wo, oh, oh Se llamo O, oh, oh O, oh Es el Es el Es el Es el Funtana Oh, oh, oh Mateo Rima Oh, oh Sabe Y Oh, oh De la Argentina Pal mundo entero Ay Estas escuchando El sonido de DJ Love